Hola, soy Miss Red Ivy. Hoy vamos a ver cómo nos vamos a registrar en el libro electrónico de inglés de Burlington, el libro Network, para los alumnos que están en primero y en tercero de la ESO. Para comenzar, lo primero que vamos a hacer es escribir Burlington Books. A continuación le damos a Student Zone. Y a continuación le damos al Interactive Student. Una vez que estamos en esta página, lo que tenemos que hacer es escribir el código que nos aparece en la contraportada en nuestro libro o el que nos haya facilitado nuestro profesor o profesora. Y le damos a Continuar. Aquí ya tenemos los dos libros. Por un lado tenemos el libro electrónico, que es lo mismo que tenemos en clase, el libro físico. Y en este lado tenemos actividades extras para añadir a nuestro libro. Si nos metemos en el libro digital, tenemos acceso a lo mismo que tenemos en el libro físico, con todas las actividades. Si nos metemos en el interactivo, pues tenemos actividades de refuerzo o incluso animaciones. Tenéis aquí el vocabulario. Si le damos a los tres puntitos que tenemos aquí a la derecha, podemos encontrar la Word App, que es la aplicación que tenemos al escanear el código QR de la contraportada de nuestro libro. Y es una aplicación para utilizar el vocabulario de la unidad. Si le damos a estos tres puntitos que tenemos aquí, tenemos la opción de poder meter el código de la clase. Y entonces así, nuestro profesor o nuestra profesora verá el registro completo de las actividades que vamos realizando. Escribimos el código que nos ha facilitado nuestro profesor o nuestra profesora. Y le damos a Guardar. Si quisiéramos volver a entrar, tendríamos que escribir de nuevo por Linton Books. Le damos a Spain. Nos vamos a la Student Zone. Y aquí nos volvemos a meter en el apartado de Interactive Student. Volvemos a escribir el código de nuestro libro y le damos a Continuar. Y sale ya nuestra página principal con nuestros dos libros. El libro digital y el libro de las actividades. Como veis, podemos entrar en cualquiera de las actividades y seleccionar una de ellas. Recordad que para poder entrar en las actividades tenemos que darle a los cuadraditos azules. Y ya podemos realizar todas las actividades que nos manden nuestros profesores.